¡Hola! Soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 267 del manga de Jujutsu Kaisen. Y así es, en esta ocasión tenemos un episodio sencillamente espectacular. Ya que sí, como todo el mundo sabrá para este punto, Novara ha regresado. Así es, la diosa se presenta una vez más en el manga. A pesar de que muchos habían perdido la fe con respecto a su regreso, finalmente Novara está aquí para acabar con su cuna. Y bueno, Itadori también ayuda un poco, pero la verdad es que sin duda alguna Novara se roba este episodio. De cualquier manera ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este capítulo. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada, esta semana Jujutsu Kaisen se llevó la portada de la revista, haciendo referencia al duelo directo entre Itadori y su cuna. La verdad es que el duelo parece bastante intenso. Lo que me llamó la atención es que vemos a su cuna portando el arma de Kamutoke. Aunque bueno, esto puede ser porque esta imagen hace referencia al inicio de la batalla contra su cuna. Y también esto me hizo recordar que hasta el momento no hemos visto la otra arma de su cuna, que es la lanza. Pero mejor no le damos ideas a Jeje. De cualquier manera, ahora sí pasamos también con una página a color de este episodio, en la cual se nos muestra algo extremadamente interesante. Ya que podemos observar a nuestros cuatro protagonistas con perros en la cabeza. Así es. Algo que es bastante curioso, pero honestamente me encantó. Además de que también en esta misma página, se nos confirma que solo quedan cinco capítulos para el final de Jujutsu Kaisen. Así es, lamentablemente. Otra cosa que me llama la atención de todo esto, es que Gojo se encuentra una vez más junto a su equipo. Además de que también Obara ha regresado. Por lo que Jeje nos estará diciendo de alguna manera que Gojo va a volver. No lo sé, creo que en este momento la fe está por todo lo alto. Así que no hay que perder la esperanza. Pero bueno, ahora sí, el capítulo 267 está titulado. La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 38. Así es, poco a poco nos vamos acercando al inevitable final. De esta manera, ahora sí comenzamos con el episodio. Aunque curiosamente en un flashback. Ya que se nos dice que volvemos al entrenamiento de intercambio entre Okotsu y Gojo. Debido a que precisamente en estas primeras interacciones. Observaremos como Gojo y Yuta cambiaron de cuerpos. Por lo que sí es bastante confusa esta conversación. Aunque debo reconocer que en los ojos de cada personaje. Se nos muestra claramente el cambio entre ellos. De esta manera comenzando con Gojo. Este menciona. ¿Quieres que te dé el último dedo de su cuna? A lo que Yuta le responde. Sí, Gojo-sensei. Usted lo tiene escondido en alguna parte, ¿cierto? Se lo daré de comer a Rikachan para que pueda copiar el relicario de su cuna. Aunque ya hemos cambiado de cuerpo. La técnica de Ui Ui no me permite accesar a sus recuerdos. Así que necesito que usted me lo diga. Ante esta propuesta observamos como Gojo lo piensa. Y después dice. No. A lo que Yuta le responde. ¿Podría por favor dejar de hacer bromas? A lo que Gojo responde. No, lo digo muy en serio. Si te lo comes seguramente podrías cumplir las condiciones para el mimetismo. Después de todo hablamos de una vigésima parte de su cuna. Pero Yuta, ¿no crees que con eso te sería insuficiente para lograr tu objetivo de analizar la información sobre la técnica del relicario? A lo que al escuchar esas palabras Yuta responde. Tiene razón. Me pasó con el discurso maldito. Aún hay muchas cosas que no sé sobre eso. Hasta que lo consulto con Inumaki-kun. De esta manera vemos un escenario en el que Yuta se sorprende. Ya que al parecer apenas se enteró de que el discurso maldito puede utilizarse incluso por teléfono. A lo que Inumaki confirma diciendo Salmon. Es bastante curioso este flashback ya que parece ser que este es el punto también en el que Yuta se le ocurrió la idea de usar una grabación para paralizar a su cuna. Algo que sin duda alguna es bastante interesante. De cualquier manera regresando a la conversación ahora Gojo menciona. Si ese es el caso entonces no creo que sea buena idea desperdiciar la única conexión física que tenemos con su cuna. Esto es algo así como una apuesta o como diría Hakari, pasión creo. La verdad es que ver esta cara de Yuta sabiendo que Gojo está adentro es bastante raro. De cualquier manera la conversación continúa. A lo que Yuta explica. Además si quieres copiar el relicario. La condición para que mi técnica de mimetismo funcione. Es que Rikachan devore una parte del cuerpo del objetivo al que quiero copiar. La cantidad que debe devorar y la parte del cuerpo que debe tomar varían según el objetivo a copiar. Y el número de veces que lo usaremos. Uno pensaría que para copiar una técnica muy fuerte necesitaría devorar una parte del cuerpo que sería letal para el hechicero. Sin embargo incluso si no puedo devorar la parte letal. Las condiciones se pueden cumplir si uso un voto vinculante en el número de usos. De esta manera al escuchar como funciona la técnica de Yuta. A Yuji se le ocurre una interesante idea diciendo. Pero si el hechicero al que copiaste usa técnica inversa por ejemplo. Podrían copiar la técnica del infinito de Gojo sensei tomando su brazo. Y luego Gojo sensei usaría la técnica inversa para curar su brazo. Si ese es el caso entonces podrías copiar las técnicas de Gojo sensei y Hakari senpai. Aunque el dolor será inevitable. Ante este brillante comentario por parte de Itadori rápidamente Yuta le confirma que eso no es posible. Ya que en el momento que la parte del cuerpo que Rika devoró es regenerada con la técnica inversa. Su valor como recurso maldito se reduce a cero. Y ya no sirve para cumplir las condiciones del mimetismo. Solo me atreví a usar los brazos de Inumaki Kun y Kurusu San. Porque se determinó que ni la medicina moderna ni nuestras técnicas inversas podían regenerarlos. En este momento también se nos confirma que Charles donó temporalmente una parte de su costilla. Para que Yuta pudiera copiar la técnica. A lo que se ve como Hakari lo convenció. Y muy preocupado Charles le pregunta. ¿Pero me sanarán después verdad? A lo que Hakari responde. Sí, sí, después. Pobre Charles ahora ya sabemos por qué no ha aparecido en el combate. Le quitaron las costillas. Y es que honestamente hay que reconocer que es completamente turbio. El hecho de que necesites comer una parte del cuerpo de tu compañero. Para poder copiar su técnica. Ya que directamente la restricción que se menciona en este episodio es bastante grande. Es decir, parece que Yuta no puede copiar la técnica de alguien que sepa usar técnica inversa. Ya que una vez que este cure la parte del cuerpo perdida. La técnica de mimetismo se vuelve completamente inútil. Por ejemplo, si Yuta tuviera a Hakari como rival. Directamente jamás podría copiar su técnica. Al igual que el infinito de Satoru Gojo. Y prácticamente pasa lo mismo con su cuna. Es decir, si estuvieran en un combate real. Simplemente mimetismo no serviría de nada. La única ventaja que tiene. Es que también sabemos que no cualquiera es capaz de usar técnica inversa. Por lo que básicamente mimetismo pierde efectividad. Cuando te enfrentas a rivales de alto calibre. De cualquier manera. Cada vez se van agregando más restricciones a mimetismo. Lamentable. Pero bueno, ahora sí. Y continuando con el capítulo. Observamos como Mei Mei piensa. ¿Estás seguro de todo esto? Todo Kun ya debe haberte hablado. Sobre la resonancia que hay entre su cuna e Itadori Kun. ¿No? A lo que vemos que de alguna extraña forma. Yuta puede responder a las palabras de Mei Mei. En su pensamiento. Diciendo. Sí. Por eso tendremos que poner en práctica todo esto. Incluso antes de la pelea. Usaré mi propio criterio. Para decidir. Qué información básica. Y qué estrategia. Contarla Itadori Kun. Hay que ser cautelosos. Incluso si la resonancia entre su cuna e Itadori Kun. Pudiera detectar cambios físicos importantes. Dudo mucho que puedan compartir la información. O los pensamientos que Itadori Kun tenga. A lo que le preguntan. ¿Por qué piensa esto? Yuta responde. Que es porque Itadori Kun. No puede leer los pensamientos de su cuna. A lo que mencionan. Que Yuta es bastante confiado. De hecho. También algo interesante que vemos. Es que parece que Uy Uy está dormido. Supongo que por el cansancio. De haber intercambiado cuerpos. Siendo esta una de las razones por las cuales. No puede realizar tantos cambios. Tal vez el desgaste de energía maldita. Es demasiado elevado para él. Pero bueno. Regresando al pensamiento de Yuta. Este menciona. No creo que se entere. Si hacemos esto. Justo después de que luche contra Goyo Sensei. Y más que nada. No quiero que Itadori Kun. Se altere justo antes del combate. Itadori Kun. Incluso si no puedes usarla ahora. La técnica de su cuna. Ya está grabada en tu cuerpo. Goyo Sensei lo confirmó con sus seis ojos. Así que no hay duda. De esta manera. Una vez dicho todo esto. Ahora sí. Finalmente. Regresamos al campo de batalla. Donde como recordaremos. Su cuna se percata. De que Itadori le faltan dos dedos actualmente. Diciendo. Los dedos del mocoso. Le faltan dos de ellos. No es una herida reciente. El dedo que usé. Para cambiarme a Fushiguro Megumi. Es el meñique izquierdo. Recordando ahora las palabras de Yuta. En la que él mencionó. El último de tus dedos. No habías podido encontrarlo. ¿Verdad? De esta manera finalmente su cuna se da cuenta de la verdad. Diciendo. Me engañaron. Lo que usó para cumplir las condiciones. Para copiar el relicario. No era mi dedo. Sino que era el del mocoso. Y así es. En este momento se confirma la teoría. Que muchos me dejaron en los comentarios. Es decir. Que Yuta utilizó el dedo de Itadori. Para copiar el relicario. Engañando a su cuna. Y así utilizar el último dedo de su cuna. Para algo más. Un plan simplemente perfecto. La verdad es que sin duda alguna. Los planes que se hicieron para derrotar a su cuna. Son una absoluta locura. Pero bueno. De cualquier manera. Ahora sí nos trasladamos. A la ubicación del último dedo de su cuna. Donde se encuentran. Otahime y Gakuganji. Así es. Finalmente vemos lo que estaban haciendo. Y bueno. No voy a decir que no sea importante. Sin duda alguna. Estos dos personajes. Han aparecido en momentos clave de la historia. Por lo que no tengo nada que reprocharles. De cualquier manera. Ahora sí observamos. Como Gakuganji dice. El dedo de su cuna. Es un objeto maldito de categoría especial. Que resiste cualquier trato de eliminación. Ya sea físico o de hechicería. Realmente podremos hacer. Que la técnica de esa chica lo atraviese. A lo que Otahime responde. Con un voto vinculante. Su técnica destruye los objetos. Sobre la cual es aplicada. Tras activar su resonancia. Pero si hace que la técnica. Se enfoque exclusivamente. En atravesar el objeto maldito. Sin destruirlo. Tal vez logre atravesarlo. Aunque me preocupa. Que no ha pasado ni media hora. Desde que ella despertó. Y así es. Parece ser que Novar apenas ha despertado. La verdad es que esto me hizo preguntarme. Cuánto demonios ha durado la batalla de su cuna contra todos. Yo supongo que a pesar de que tendría que ser bastante rápido. Si llevan algunas horas en la pelea. Al menos eso es lo que creo. Ya que sin duda alguna. Una gran cantidad de hechiceros. Han intervenido en este combate. Que se ha alargado demasiado. E imagínense cuánto habrá durado la batalla de Hakari contra Auraume. La verdad es que yo creo que ellos dos ya están haciendo otra cosa. En lugar de pelear. Pero bueno. De cualquier manera. Creo que ya todos sabíamos de quién estaban hablando. Ya que si en la próxima página. Finalmente vemos a la diosa Nobara regresar al manga. Después de no sé cuánto tiempo. Finalmente Nobara está aquí. La cual con una sonrisa simplemente dice. Alegrense chicos. Así es. La verdad es que me encanta esta escena. Porque en parte pareciera como si le estuviera hablando al fandom. Es decir. Deben estar alegres. Porque yo he vuelto. Todas las personas que siempre creyeron en mí. Finalmente pueden alegrarse después de tanto tiempo. Y es que si Nobara Kugisaki está de vuelta una vez más. Sin duda alguna. Este momento de mi vida se llama felicidad. Pero bueno. Ahora sí. Continuando con la situación. Nobara no pierde el tiempo para utilizar su técnica voodoo. En contra del dedo de su cuna. Observando como precisamente utiliza su martillo y el clavo. Para atacar directamente a este dedo. Observando que en efecto. Ella ha podido atravesar el último dedo de su cuna. Activando la resonancia a su vez en el cuerpo del mismo. Por lo que sí observamos como su cuna sufre un daño tremendo. Mientras piensa. Esto es. La técnica de aquella mujer. Esto es malo. No puedo moverme. Tampoco puedo expandir mi dominio. Si no hago nada. El golpe es seguro del mocoso. Y es que sí. Hay que recordar que su cuna todavía se encuentra en el dominio de Itadori. Y lamentablemente para él. Ha roto la canasta hueca de mimbre. Además de que como él menciona. Tampoco puede activar su dominio. Por lo que sin duda alguna. Esta es la última oportunidad para Yoji. De esta manera. Ahora sí vemos. Una de las páginas más increíbles. Y espectaculares de todo el episodio. Ya que obviamente. Tras ver la aparición de la resonancia en el cuerpo de su cuna. Itadori ya sabe lo que está pasando. A lo que Novara también sabiendo esto. Manda un mensaje a Itadori. Diciendo. Opi para ti también idiota. Y es que esta frase es bastante relevante. Ya que es la misma frase que Itadori le menciona a ella y a los demás. Al momento en el que anuncia su resurrección. Así es básicamente Novara le regresa el mismo mensaje. Cuando supuestamente Yoji estaba muerto. Y ahora es Novara Got la que dice la frase de Opi. La verdad es que esto es sencillamente espectacular. Además de que también observamos el rostro de Itadori. El cual comprende lo que está pasando con una sonrisa. Y sabiendo que Novara está de regreso. La verdad es que esto me parece sencillamente espectacular. De cualquier manera tal como era de esperarse. Ahora que su cuna no puede activar su canasta hueca de mimbre. La técnica desmantelar del golpe seguro de Itadori. Ataca directamente a su cuna. Ayudando mucho más a la separación de las almas de su cuna y Megumi. Por lo que ahora sí Itadori con ciertas ventajas. Se lanza al ataque a máxima velocidad. Conectando un puñetazo directo en contra de su cuna. A lo que observamos que a pesar del daño que ha recibido su cuna. Este simplemente menciona. Aún no. Siendo capaz de volver y regresarle el puñetazo a Yoji. La verdad es que hay que reconocer que su cuna es una completa máquina. Pero parece ser que ahora sí se encuentra totalmente desesperado. Y arrinconado por su más grande rival. De esta manera vemos algo curioso. Ya que pareciera ser que su cuna se está quemando. Aunque personalmente creo que le está utilizando técnica inversa. Para intentar neutralizar el golpe seguro del dominio de Yoji. Pero bueno también puede ser que así se vea el efecto del desmantelar de Itadori. Cualquiera de los dos es válido para mí. Pero bueno ahora sí regresando al pensamiento de su cuna. Este dice. ¿Pensaste que podrías acabar conmigo con ese dominio improvisado? No ha usado la técnica inversa para sanar sus heridas en todo este tiempo. El mocoso también ya ha superado sus límites. Y además un dominio consume una gran cantidad de energía maldita. Quien acabará derrotado aquí serás tú. Observando como una vez más. El duelo a golpes de Itadori y su cuna continúa. Pero en ese momento observamos el regreso del puño divergente. Ya que si su cuna al verse golpeado por el puño de Itadori. Dice que al parecer el golpe de Itadori tiene un extraño efecto. Un golpe con retraso. Por lo que cada golpe de Yoji son dos impactos. Así que su cuna comienza a ser superado por una de las técnicas más antiguas de Yoji. El puño divergente. Una verdadera locura. De cualquier manera ahora sí Itadori está preparado para dar el golpe final. Diciendo. Se acabó su cuna. Es hora de ponerle fin a este ciclo eterno de maldiciones. De esta manera cerramos el episodio con un panel realmente espectacular. Ya que Itadori conecta un potente black flash en contra de su cuna. El cual vemos como prácticamente la atraviesa el abdomen. Y finalmente se observa que su cuna queda completamente noqueado. Esta es una de las escenas más satisfactorias que hemos tenido en mucho tiempo. Para terminar el capítulo con la frase. Itadori le pone fin a esta larga batalla. Terminando de esta manera el episodio. Y bueno que les puedo decir chicos. Este capítulo es sencillamente cine. Increíble, espectacular y tremendo. Tenemos en el mismo episodio el regreso de Novara y el final de su cuna. Algo que es sencillamente increíble. Pero bueno vamos a platicar un poco acerca de todo esto. Y es que directamente el regreso de Novara ha levantado bastante debate. Debido a que como sabemos. Hay muchas personas que nos llamaban locos por creer que Novara iba a volver. Y ahora están utilizando el recurso de que esto es un guionazo sin sentido. Y es que debo reconocer que en este momento me siento como los fans de Bakugo en su momento. Justificando porque Novara ha regresado. Directamente en este capítulo no podemos dar una justificación debido a que no se explica. Solo se nos dice que Novara hace media hora que volvió. Pero no se nos dice como. Es decir quien fue capaz de regresarla una vez más. Lo que si podemos destacar de todo esto. Es que algo debió haber pasado en este último mes. Para que Novara haya vuelto. Yo pienso que una de las razones por las que siempre se daba Novara por muerta. Es directamente porque simplemente no había forma de traerla de vuelta. Es decir a mi parecer la teoría del coma tiene mucho sentido. Y esa sería una perfecta justificación del por qué nadie daba informes acerca de ella. Porque simplemente siguió en coma desde Shibuya. Y bueno directamente hablando de quien pudo ser capaz de salvar a Novara. La verdad es que tengo un par de teorías. Aunque sin duda alguna esto sigue siendo bastante complejo. Como recordaremos. Una de las razones por las que Novara podría estar en coma. Es directamente porque el daño que recibió era muy grave. E incluso pudo haber recibido daño cerebral. Y la otra razón es que el ataque fue dirigido por Majito. Por lo que muy probablemente Novara tenía un daño al alma. Así que curarla era extremadamente complejo. Así que quien pudo haber sido capaz de realizar esta curación. La verdad es que en un principio podría apostar por Goyo. Ya que como mencioné. Creo que este último mes de entrenamiento fue la clave para hacer regresar a Novara. Y obviamente Goyo pudo ser uno de los responsables para que esto sucediera. Aunque por otro lado también hay que recordar que Goyo no es capaz de curar a otros. Así que independientemente de su regreso. No estoy muy seguro de que él haya sido el causante de esto. Por lo que a final de cuentas. Mi opción más viable es que haya sido Yuta. Ya que directamente como recordaremos. El cambio de cuerpos con Itadori. Yo me preguntaba cuál es la ventaja que Yuta sacó de Itadori. Y creo que una de las principales claves que Yuta pudo haber aprendido. Es el conocimiento sobre el alma. Por lo que si Yuta logró comprender el alma al intercambiar cuerpo con Itadori. Posteriormente tal vez utilizó su técnica inversa. Para intentar curar lo más posible el cerebro de Novara. Y de esta manera poco a poco Novara pudo irse recuperando. Creo que Yuta es mi principal opción. También tenemos a Shoko. Pero honestamente lo veo muy poco probable. Aunque si realmente fue Shoko la que curó a Novara. Le voy a pedir perdón. Pero bueno de cualquier manera estoy extremadamente feliz. De lo que ha pasado con el regreso de Novara. Y ahora otro tema a abordar. Es que es lo que va a pasar ahora. Realmente estamos frente al final de su cuna. La verdad es que yo creo que si. En el próximo capítulo tal vez tengamos la despedida de este personaje. Y tal vez todavía haya tiempo para algún giro final. Tal vez con la reaparición de Kenyaku y la maldición suprema. Aunque en un estado bastante nerfeado. Creo que podría ser viable que tal vez Yuta en el cuerpo de Goyo. O el propio Megumi puedan hacer algo para detener a este enemigo final. Además de que también hay que recordar. Que independientemente de que su cuna haya sido derrotado. Todavía hay que hacer algo con su alma. Y la posibilidad de que Itadori recupere el alma de su cuna. Y posteriormente muera. Está bastante latente. Así que creo que hay muchísimas posibilidades al respecto. Por último algo que quiero comentar. Es que con tantos personajes protagónicos regresando. Ahora la teoría de que solo uno de los cuatro protas va a morir. Cobra muchísimo más fuerza. La pregunta es quién sería el elegido. La verdad es que lo más lógico sería. Que Goyo Satoru es el que fallezca. Y el trío protagonista quede con vida. Aunque conociendo a Jeje tal vez cambie un poco las cosas. Y a final de cuentas sea Yuji el que se despida de todos. Ya que a final de cuentas si muere Yuji. Podría ser tal como su abuelo se lo pidió. Es decir rodeado de todos sus seres queridos. Creo que también ese podría ser un buen final para Jujutsu Kaisen. Pero bueno de cualquier manera estoy muy feliz con este episodio. Vamos a ver qué es lo que pasa en los últimos cuatro que nos quedan. Y ahora sí terminamos con el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses. Lucas Campodonico, 089, Maxi de Beyonderlauti, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, El Duzabe y Sebastián Betancur. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.